Hola a todos, soy Manu y bienvenidos a un nuevo video. Si tienes elevados tus niveles de azúcar en sangre, tus malos hábitos de sueño pueden ser los responsables. Así es, no dormir bien, no dormir lo suficiente o tener mala calidad de sueño puede contribuir a tus altos niveles de azúcar en sangre, la posibilidad de desarrollar resistencia a la insulina, altos niveles de azúcar en sangre en ayunas e incluso con enfermedades como la diabetes. En el video de hoy estaremos hablando de cómo específicamente es que no dormir puede subir tus niveles de azúcar en sangre. Y lo más importante, si ese es el caso, qué puedes hacer para mejorar tu calidad de sueño de forma natural. Si te interesa conocer las respuestas a estas preguntas, estás en el video correcto. ¿Están listos? Así es, y es que la falta de sueño puede afectar tus niveles de azúcar en sangre más de lo que te imaginas. Y todo esto comienza con el ritmo circadiano y el rol que juega el ritmo circadiano en nuestras hormonas y en nuestro azúcar en sangre. El ritmo circadiano es un poco como ese ritmo natural que tenemos los humanos de estar más despiertos en la mañana, más dormidos en la tarde y esto también afecta cómo están nuestros niveles de azúcar en sangre. De hecho, cuando estamos dormidos, nuestros niveles de azúcar en sangre deberían estar súper estables, pues relativamente bajos, pero dentro del rango de lo normal. No estamos comiendo, no estamos haciendo ninguna actividad. Lo que pasa cuando no dormimos bien y nuestro cuerpo no es capaz de recuperarse es que durante la noche, si no estamos durmiendo bien, se elevan esos niveles de azúcar en sangre. Lo peor aún, amaneces con altos niveles de azúcar en sangre y esto va a condicionar un poco tu salud por el resto del día. No dormir bien y no dejar que tu cuerpo se recupere correctamente también va a tener un impacto negativo en cómo las hormonas de tu cuerpo digamos que se van a comportar. Específicamente muchas hormonas que tienen que ver con el metabolismo. La primera de estas hormonas que se ve afectada cuando no dormimos bien es el cortisol. El cortisol, también conocida como la hormona del estrés, suena como una hormona mala, pero es una hormona muy buena. La verdad, es una hormona que nos ayuda a despertarnos, es una hormona que nos ayuda a estar alerta. La verdad, a medida de que digamos que comienza la noche y nos dormimos el cortisol debería bajar. Cuando estamos durmiendo el cortisol debería estar bajo y justo cuando nos despertamos hay un pico de cortisol. Este pico de cortisol es clave para que estemos como con energía alerta y podamos comenzar el día. Lo que pasa cuando no dormimos bien es que el cortisol está más elevado de lo normal durante la noche y a pesar de que hay este pico, el pico sube, sube y sube y en general van a estar más altos tus niveles de cortisol durante el día. ¿Qué pasa? El cortisol puede que en una persona sana, que incluso que duerma bien, puede tener ciertos picos a lo largo del día. Por ejemplo, cuando hacemos ejercicio, en momentos específicos de estrés, es normal que el cortisol suba, pero que vuelva a bajar y por lo menos, y por ejemplo en estados de relajación, si estamos tranquilos, el cortisol debe bajar. Lo que pasa cuando no dormimos bien es que precisamente va a estar elevado durante todo el día, vamos a estar como en un momento hormonal de estrés y eso sí o sí, altos niveles de cortisol se traduce a altos niveles de azúcar en sangre. Hay algunas cosas que ya lo vamos a hablar al final del video de las soluciones, por ejemplo, a qué horas deberías estar tomando café para apoyar a que los niveles de cortisol, digamos que tengan el empuje natural durante la mañana, pero no te afecten durante la noche. La otra hormona directamente relacionada con el sueño y con tus niveles de azúcar en sangre es la insulina. La insulina es una hormona muy importante, sobre todo cuando estamos hablando del control de tus niveles de azúcar en sangre, cómo los regula y ayuda a bajar los niveles de azúcar en sangre y también la insulina está directamente relacionada con tu metabolismo. Después de una mala noche de sueño, la insulina va a estar más elevada, no solamente en la mañana, sino todo el día siguiente vas a tener la insulina elevada y adicionalmente vas a ser menos sensible a la insulina o más resistente a la insulina. Entonces también lo que comas, sobre todo si es alto en azúcar, en almidones y en carbohidratos, te va a afectar más tu azúcar en sangre porque la insulina no va a ser capaz de regular adecuadamente esos niveles de azúcar en sangre. Algo también digamos que preocupante de cuando no dormimos bien es si tenemos la insulina más alta, si tenemos el cortisol más alto, pero esto es un ciclo vicioso porque de hecho hay estudios que hablan que personas con altos niveles de azúcar en sangre normalmente tienen peor calidad de sueño que una persona que tiene normales o adecuados sus niveles de azúcar en sangre. Entonces personas con resistencia a la insulina, prediabetes y diabetes, sea tipo 1 o tipo 2, suelen tener mala calidad de sueño. Ok, hasta ahora puras malas noticias. Lo importante es saber que si duermes mal, sí o sí, hay dos hormonas específicas, muchos más mecanismos en el cuerpo, pero dos hormonas específicas que se van a elevar. Tener esas hormonas elevadas van a hacer que tus niveles de azúcar en sangre durante el día y en ayunas estén muy mal. Algo importante para tener en cuenta, digamos, si tú te vas a hacer exámenes de sangre y la noche anterior estás con una ansiedad por el cielo, como que te da miedo que salgan mal los exámenes de sangre, no dormiste nada, de verdad, no dormiste ni una hora, recomendación, no te hagas los exámenes de sangre ese día que no dormiste, porque sí o sí van a salir alterados. Es como cuando muchas personas les estresa ir al médico, les miden la presión arterial, sale súper alta como si tuvieran hipertensión, pero es simplemente como un momento de estrés específico. Entonces ten esto en cuenta, intenta dormir muy, muy bien la noche antes a unos exámenes de sangre, porque sí o sí, si duermes mal, van a salir alterados. Ahora hablemos de soluciones. Estuvimos hablando del ritmo circadiano y un elemento muy importante para tener un ritmo circadiano regulado es la exposición al sol, la exposición a la luz natural. En este momento estamos en abril, en el hemisferio norte ya finalmente está la primavera, un poco se están acabando estos meses, que es real cuando se habla como de esta depresión de invierno o depresión estacional en meses fríos. Sí es muy cierto, porque cuando no vemos sol, nuestro cuerpo simplemente le cuesta adaptarse. Entonces, para las personas que están en el hemisferio norte, buenas noticias. Es importante si puedes ver luz natural, ver luz del sol, no tiene que ser mirar al sol, pero ojalá como salir o abrir la ventana o algo, en esos primeros 30 minutos después de despertarte. Y de la misma forma, así sea en la mitad del día que puedas tener exposición a la luz y durante las horas del día puedas ver luz real. Si trabajas en una oficina, intentas salir un break cada dos horas así, como a mirar por la ventana, ¿cierto? Y por la noche, digamos que reducir lo máximo posible la exposición a la luz artificial. Hay personas como súper metidas en este mundo como del biohacking y tienen todas las luces de su casa rojas. Yo les confieso, yo no me imagino teniendo como que mi casa entera con luces rojas de noche por más positivo que sea para el ritmo circadiano, simplemente no se me hace algo realista para mí. Pero sí hay otras opciones como usar gafas que bloquean la luz azul, limitar la exposición como al computador y al celular por la noche. Porque otro de los tips que te voy a dar es la estrategia 3-2-1 y esta estrategia va a ayudar significativamente a tu calidad de sueño. 3 horas antes de irte a dormir vas a parar de comer. Si dejas de comer antes, incluso mejor. Esto va a ayudar a que al momento que ya te vayas a dormir, ya la digestión de esa comida va a estar casi que en su etapa final. Ya el grueso de la digestión de la comida va a haber pasado y tu cuerpo puede comenzar a bajar su temperatura y a prepararse para dormir. 2 horas antes de dormir deja de consumir líquidos. Yo no sé tú, pero yo a veces como que me emociono y comienzo a tomarme un litro de electrolitos antes de dormir y pues eso va a hacer que me pare más veces al baño. Sobre todo si tú eres una persona con resistencia a la insulina y diabetes. Sabemos que ese tema de ir al baño continuamente durante la noche está relacionado con la enfermedad, con la resistencia a la insulina. Entonces, importante que dejes de tomar líquidos 2 horas antes de dormir. Y una hora antes de dormir suelta el celular. En un mundo ideal yo te diría lee un libro físico con luz roja. En el mundo real sé que muchísimos pues no vamos a estar haciendo eso, pero por lo menos el celular, sabes como que si quieres ver deportes de televisión. Ay, Manu, eso es malo. No es lo ideal, pero pues en el mundo real sé que hay muchas personas que nos dormimos antes de dormirnos vemos televisión, ¿cierto? Lo que sí es ideal es que sueltes el celular, que por lo menos no sea esa luz directa y tan cerca esto va a apoyar tu calidad de sueño. Al principio del video hablamos un poco de ese pico natural del cortisol. Para que tu cortisol pueda tener ese pico natural un poco ininterrumpido, si tú tomas café por la mañana o té con cafeína, que recordemos que muchos tés tienen cafeína, intenta que esa primera bebida con cafeína sea 30 minutos después de despertarte. Normalmente mientras uno como que se para, pone a hacer el café, la cosa, miras el sol, ya han pasado 30 minutos y puedes tomar tu primera taza de café en ese momento. ¿Por qué? Porque queremos que el cortisol pueda comenzar a subir solito y en ese pico, como en esa ola hacia arriba, ahí mismo se puede montar la cafeína y aprovechar ese pico de cortisol. Así tú seas una persona que no es muy sensible a la cafeína, ¿cierto? De pronto tú me vas a decir, Manu, yo me puedo tomar un café a las 12 de la noche y a las 12.01 me estoy quedando dormido. Muy chévere, puede que te puedas quedar dormido y no seas tan sensible a la cafeína, pero tu cuerpo no va a descansar de la misma forma. Así estés durmiendo, tu cuerpo no va a estar descansando de la misma forma. Entonces intenta que esa última taza de café o té con cafeína sea por tarde a las 2, 3 de la tarde. Hoy en día hay mucho... Yo amo el café, lo amo. Pero hoy en día hay muchísimas alternativas, tanto de café como té descafeinado, sin cafeína, con procesos naturales, de lavados con agua, sin usar químicas. Entonces esa sería ya la última recomendación. Me encantaría que me contaras cuál ha sido tu experiencia con el sueño. ¿Te has dado cuenta que sí o sí de pronto tú eres diabético, termines tus niveles de azúcar en sangre todos los días o prediabético? ¿Has notado esa relación tú personalmente entre una mala noche de sueño y tus niveles de azúcar en sangre? ¿O al revés, a medida de que has mejorado tus niveles de azúcar en sangre sientes que estás durmiendo mejor? Me encantaría que me contaras en los comentarios y dejaras el emoji de una carita dormida, la que tiene setas. Así sé que te gusta ver los videos completos y me apoyas un montón cada vez que lo haces. Si es tu primera vez viéndome, me presento rápidamente. Mi nombre es Manuela Echeverry. Yo misma hace casi siete años cambié mi alimentación a una muy baja en carbohidratos. Mira, comer de esta forma me devolvió el control de mi salud física y mental y es por eso que me emociona tanto estar acá en YouTube todos los días compartiendo contigo no solo mi experiencia personal, también tengo una maestría en nutrición y dietética y me apasiona entender cómo la comida afecta nuestro cuerpo. Vemos que decisiones de la vida real, de personas reales podemos tomar para tomar el control de nuestra salud por medio de la alimentación. Acá hablamos simplemente de soluciones, de cambios de actividades que ya hacemos. Pero lo cierto es que también hay varios suplementos naturales que pueden apoyarte a dormir mejor. Déjame saber si quieres un futuro video en donde te hable de algunos suplementos de cómo el magnesio, incluso la melatonina, pueden apoyar a mejorar tu calidad de sueño. Déjamelo saber en los comentarios. Muchas gracias por haber visto el video hasta acá. Si les gustó el video, denle like y nos vemos mañana. Chao.